Eres todo él, el sol que me ilumina y me hace tan feliz, la fuerza que conduce mi existir, solo tú, mi amor. Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí, no queda ni un espacio en mi sentir, eres tú, mi luz. Eres todo en mí, y llevo entre mis labios todo tu sabor. Cruzaré mi diez océanos más profundos por saber de ti. Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer. Volaré por ti. A un mundo donde pega solo de tu amor, dejando la distancia atrás de mí, solo es tú y yo. Eres todo en mí, y llevo entre mis labios todo tu sabor. Cruzaré mi diez océanos más profundos por saber de ti. Eres todo en mí, eres todo en mí, eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer. Bailaremos hoy, bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está. Tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí. Ya jamás será la magia de sentir tu aliento sobre mí, Volcando mis sentidos para mí, soltando mis sentidos para amar, solo por tu amor, mi amor. Bailaremos hoy, bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está. Y tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí. Jamás será la magia de sentir tu aliento sobre mí. Gracias.